¿Qué tal? ¿Cómo están? FMI y Tarifas Argentinas El fondo apunta a los subsidios Visita en Facebook la página de Trámites y Cobros ANSES Seguinos para hacer crecer esta comunidad Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de Novela Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal Jubilados en Red Background TV Un canal online con contenidos variados que cada vez crece más Visítanos y entra en nuestra comunidad Tras anunciar el acuerdo con Argentina el FMI aseguró tener plena confianza en que el gobierno logrará el apoyo necesario para lograr la aprobación en el Congreso y así pasar, luego, a la aprobación final del directorio del organismo multilateral En conferencia de prensa, Julie Cossack Subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental explicó que el acuerdo tiene un foco en la eliminación de los subsidios aumentando las tarifas de una manera progresiva en un nivel segmentado de manera de que los sectores de más bajos ingresos estén protegidos Según informó la agencia TELAM COSAC remarcó que se trabaja con el objetivo de redireccionar el gasto hacia áreas más productivas Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil Si es así, suscríbete recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES Saludos y nos vemos en el próximo video